Bueno amigos, bienvenidos un día más a Funny Games, un Funny Games muy limpito, nos hemos lavado las manos, he bajado a la calle con mascarilla y lo más importante es que no he comido empanadillas, porque está feo, estamos a dieta, porque claro, luego va a venir, el buen tiempo ya ha venido, pero ya va a pasar la 1, la fase 2, la fase 3 y vamos a querer salir y claro, carencias, y por eso pues hemos empezado muy muy bien, Joomland nos obsequia hoy con su presencia y además con un primer plano planísimo. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está, no tengo nada más que decir, hay alguien con más barba que yo, estoy indignadísimo hoy. Espera que me ha puesto un primer plano, pero esto que mierdas, espera que te doy un beso. Era para ponerte un poquito, para enfatizar tu fondo desenfocado que parece el del Skype cuando lo das a desenfocar, o sea, espectacular. Luego Polo, Polo que la persiana de la izquierda no la ha levantado porque es que está feo, pero... Es que tiene toldico, es que tiene mucho sol, mucho sol, la de ahí da directamente a Marte, o sea, eso está ya muy propio. Tío, te diría la verdad, es que si me dices que ese armario en esquina es una puerta a otro sitio... Otra dimensión. Bastante gracioso porque hubo un directo donde me metí dentro... Entro y salí. Y ahora he pensado en hacer todos los directos así, en empezar yo como si entrase en un plato. Como lluvia de estrellas, ¿no? En plan pequeño... Pero con un opening y todo de música y gente aplaudiendo, enlatada. Como en el United Center cuando salía Michael, ¿sabes? Bueno, en realidad siguen poniendo la misma música. Y tenemos con nosotros a Blasur también, que nos obsequia, nos regala su presencia hoy aquí. La verdad es que queríamos hacer un poco la... Bueno, lo que vamos a hacer hoy es recuperar esas sagas que deben volver a Nintendo y que están un poco olvideiras, ¿no? Y por eso mismo, alguien con la sabiduría del árbol de Pocahontas, pero en videojuegos... Lo tenemos hoy en el programa, que es Blasur. Bueno, vamos a empezar. Primero, yo creo que por sagas muy olvidadas. Muy, muy, muy olvidadas. Me gustaría hablar de la primera de ellas. Me la había ido. A ver si no había nacido yo. ¿Qué te pasa? Muy, muy, muy. Yo creo, a ver, yo creo, a ver, ahí está, eso es, Brocus lo ha clavado, Mother Earthbound, Beginnings, no sé, o sea, realmente recuerdo jugarlo por primera vez en su versión de Wii U, la primera vez que lo jugué cuando lo sacaron para Wii U. Y es un buen RPG, es un RPG de los más bonitos, donde, bueno, aparte de ahí salen los personajes de Ness y Lucas que están en Smash Bros, que las generaciones posteriores... Ah, mira, justo, lo he puesto aquí en el guión, que salió para Wii U una cosa virtual, pero justo cuando lo jugué. Cuando lo jugué yo. Pero bueno, además de eso, la verdad es que es un juegazo que no hemos disfrutado en Europa nada y que sus personajes son más famosos por Smash que por el juego original. ¿Habéis jugado Earthbound vosotros? Yo creo que lo vi, pero no lo llegué a jugar. O sea, sí que me suena todo esto, ¿vale? Pero no llegué a jugarlo, a este juego. Sí que conozco esos dos personajes, sé que es de ese juego, pero no llegué a jugarlo, ¿sabes? Sé de qué trata el juego de RPG y todo eso, pero yo a jugarlo no lo llegué a jugar. Porque te has sido mejor muy, 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 ¿eh? ¿Sabes? Te has sido muy... Te he ido muy lejos. Bueno, a ver, es un JRPG clásico. Sí, sí, sí. Con más texto que los pilares de la Tierra. Y sobre todo, claro, hablamos de que en Super Nintendo se leía mucho, ¿eh? Muchísimo. O sea... Ah, bueno, este es el que tenía el sistema de pilares. Dicen por aquí que es el que tenía... Se sigue leyendo. Hay gente que sigue leyendo. Yuma, otra gente directamente ve la película, ¿sabes? Por ejemplo, el secreto, ¿no? La película es mucho mejor que el libro. En realidad no he visto ni la película. Secreto Puente Viejo, dices. No, si eso es un libro, debería ser como la espasa calpe. En plan, 25 tomos o así, ¿sabes? Porque llevan como 37 temporadas. Voy a repasar los que tenemos aquí y después quiero que me deis vosotros vuestra opinión. Y segundo, que me deis vuestros favoritos o lo que os gustaría. Voy a hablar de uno que yo creo que es un clásico y que hace tiempo que lloro está el runrun. Nunca mejor dicho, porque al final es un juego de carreras. F0, ¿no? F0, ¿no echáis de menos un F0? F0 sí que lo conozco. Sí, ese sí está guapísimo. Ese juego estaba muy chulo y viciaba un cojón, la verdad. A mí, no sé si a vosotros, pero a mí me provocaba el F0 deficiencias mentales. Al final, cuando dejabas de jugar, solo veías chiribitas y colorines. Era bastante epilepsia el juego. Si te fijas viendo en el juego... Es un palabra, ¿eh? Más ochentero, chiribitas. Te viene el mapa a ti. No vas tú a hacer bien el mapa hacia ti. Claro, claro. Sobre todo cuando ibas con la nave y tenías que arreglarla, que te ponías como en boxes, te entraba rápido y aquello era... Correcto. Y era una locura. Me iba a petar la cabeza. A mí me gustaba mucho. Pero este juego... Utilizaba lo del Parallax y movidas así. Tenía un puto nombre, una tecnología súper innovadora de la Super NES. Ya está, Polo con sus movidas de... Ya no lo sé. Era como la polla, o sea, para... Game Maker. Te digo que los que tenían epilepsia, seguramente no podrían jugarlo mucho, ¿sabes? Tenían muchas luces, muchas luces. Aquí no hay popin, ¿eh? Al menos aquí no hay popin. O sea, van apareciendo... Una primera generación de drogadictos. Claro. Un juego ahí. Creo que la ruta del bacalao empezó a partir de una partida de F-0. Creo que, bueno, en Valencia lo comentan esto. Es algo que muy... En Valencia la ruta de bacalao era muy famosa. Asca, cuando al F-0. Al Asca, cuando al F-0. Chimo Bayo seguramente jugaría al F-0, tío. Seguramente, tío. Es que... Bueno, yo creo que jugaba la vida real después... Bueno, sigue, Tony. Dime. No, bueno, a ver, que obviamente hay una versión de Gamecube de este juegazo que realmente, bueno, Nintendo en realidad son un poco sinvergüenzas porque todo lo que hacen, lo hacen bien. Es decir, sus IPs rara vez te sale una IP así pochi, ¿eh? Rara vez te sale una IP pochi. Sus IPs siempre jodiendo a los medios en plan, es que no le podéis no poner un 8 o un 9. Tal cual, tal cual. Es que va gráficamente, sí, top. Va de jugabilidad perfectamente. Muy bien, muy bien. Historia, bueno, tal. Que luego dirán, no, es que no está doblado el Zen de Wind Waker, tío. Sí, tampoco, si dicen tres frases, tampoco. Claro, tío. Pero bueno, tenemos aquí en pantalla el de Gamecube. A ver, bueno, está... ¿Qué es bueno Gamecube? Ya tiene mejores gráficos, ya era una cosa más avanzada y se notaba mucho mejor. Ya se notaba de un cambio de otro si te radica, no lo de gente. Es lógico. Pero mantiene la esencia también. Mantiene la esencia de muchos colores, mucha velocidad, te vuelves loco ahí, ¿sabes? En cuatro carreras que te has pegado aquí y ya estás, vamos, que te puedes hacer la ruta bacala, como te has dicho antes, perfectamente. Después de las otras consolas y te venden, por ejemplo, el Wipeout, que el Wipeout mama mucho del F0. O sea, es que es básicamente un F0 para otra plataforma. Tengo una pregunta que no va a gustar a los Sonyers. Por supuesto, se han copiado claramente. Wipeout. ¿Qué? Wipeout y F0. Ahí hay un poco de vecineo, ¿eh? Hay un poquito de vecinitas. De FHM. Hay un poquito de... Se llevan muy bien, se llevan muy bien. Hasta como con Mother. Yo creo que tanto NES como Super Nintendo asentaron las bases de muchos géneros y de muchos videojuegos que los precedieron. A ver, algunos juegos prepuciaron absolutamente, ¿sabes? Prepuciaron a otros, está claro que prepuciaron muy fuerte. O sea, la verdad es que algunos hubo que cortar un poco porque se... Bueno, este F0 está... En realidad es una saga que a lo mejor con la tecnología actual podría sacársele un poquito de partido. Se puede sacar un juegazo, creo yo. Ya lo creo. Eso es. A ver, hay un título de este palo... Lo hay, lo hay. Para Switch. De hecho, también está. Para Switch. El RMX salió para Switch en los primeros días. O sea, en la primera hornada salió el FMX, que es un... Un juego de velocidad. Sí, juego de velocidad también. Same shit, different day. O sea, es un poco parecido, pero sí. A ver. Bueno, me lo he borrado, pero sí. Exclusiva. Claro, digamos que al final... No me desagrada el RMX este. O sea, es muy en la línea de esto. Claro. Sí, sí. El hijo de White Pout y... Tal cual. Si te fijas es lo mismo. O sea, velocidad a tope, un montón de luces. Este tiene menos, ¿eh? Este tiene menos luces. Este es más normalito, los mapas. ¿Sabes? Los mapas me parecen más normalitos. A ver, aunque estén en las rocas flotantes, me parece que no son tantos colores. O sea, no son tantos... Es lo único que difiere un poco del otro, ¿no? Pero sí, del rollo. La sensación de velocidad es buena. Al final, la jugabilidad, que es lo más importante en estos juegos, es grata. Porque lo que tienen que intentar es que no te dé la sensación de estar jugando a Sonic. O sea, que... Claro, exacto, exacto. Están llevando al personaje y ya está, ¿sabes? Exacto. Lo que estás haciendo sirve para algo. Pero es que no estás buscando... Con estos juegos no buscas una simulación de conducción. Buscas un arcade duro, loco, sin tener que hacer muchas cosas. Pues al rollo, por ejemplo, nos podríamos ir a un título que no es de Nintendo, pero... El Burnout, por ejemplo. ¿Barnout es de este rollo? Es correr, correr, correr y correr. Sin más. ¿Barnout? Bueno, de hecho, lo que creo que todo el mundo recuerda de Burnout es piñar el coche. Es de mentira, ¿no? Estallar un cruce ahí. Eso como, pues eso, en un típico cruce madrileño ahí, pues estaría muy bien, la verdad. Pero es que Burnout, creo que el Paradise lo van a sacar para Switch. Ya está anunciado. Sí, Paradise. Paradise, remake, reboot, remaster, re todo, ¿no? O sea... Renuevo, renuevo. 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 Retangana. Bueno. Bueno, todo esto, ya sabéis que desde... En 2004 salió para el último que salió para Game Boy Advance. Y a partir de ahí, lo único es este RMX para Switch, pero nada más. Nada que haber ahí. Yo, bueno... Esto no sé si es una adivinanza o... ¿A vosotros os gustaría? Esa es la pregunta. Perdona, Polo. Yo te digo una cosa. A mí me gustaría, pero al revés. O sea, quiero decir. Pero imagínate. Sí, pero te alejas de los coches y en vez de coches, sillas de ruedas. Mira, claro. A ver, interesante, sería interesante. Esa locura. ¿Sabes? Mira, la NASA ahora que ha descubierto que hay moléculas que van al revés. Es lo mismo con el F-Zero. Me parece fascinante, Polo. Sí, muy bonito, muy bonito. La verdad es que es muy fino, además. Te ha quedado muy fino. Mucho hándicap en tu respuesta, la verdad. Bueno, tenemos aquí un... Tenemos también el shooter sobre las raíles, que no es muy conocido, pero que en Japón es prácticamente el sinónimo de juegazo. Solo tiene dos juegos, el Sin and Punishment y el Sin and Punishment de Wii. Pero la verdad es que, bueno, Platinum Games, con un shooter sobre raíles, nos encarga un juegazo bastante potente, que lo estáis viendo ahora en pantalla, tal vez. Estaréis viendo probablemente a YouTube cargando el vídeo. Sí. Y esperando a que demos al Start, a que presionemos el botón de Start. A ver, ahora. Joomland, según dice la gente, ojalá Stephen Hawking de personaje jugable, en modo... Eso han dicho, según tu idea, es que si tú lo pondrías como personaje descargable o algo, DLC o algo, yo qué sé. Por supuesto, y más teniendo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta lo que habéis dicho antes, Polo de la silla de ruedas, toda la historia, o sea, sería... Se le va, se le va. It will be a pleasure to be in your game. Le das al nitro y suena así. I want to play in your game. O sea, es que tú imagínate. Pues será chulo, será chulo. Claro, claro. Metropolis, wheelchair, wheelchair, extreme. My pleasure to be with you guys. Ríete. Ríete. El nivel cada vez está peor, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, pues, a ver, Platinum Games es otro que también hacen las cositas bien, ¿eh? O sea, no... Otros que no se andan con hostias. Oye, a ver. Otros que no se andan con hostias. Todos los juegos de Platinum Games son mínimo un 8. El Astral Chain está de puta madre. Que no lo he abierto porque me compré la coleccionista. Correcto. Pero que por los gameplays que he visto, está bastante bien el juego, la verdad. Yo creo que Platinum Games tiene una premisa y es no haga nunca el mismo videojuego. O sea, el desarrollador que hace el mismo videojuego le matan, yo creo, directamente. Puede ser. O sea, me parece un buen planteamiento. O sea, pero dentro de que... Pues yo qué sé. No le cuentes. Una cosa que tiene Platinum Games para mí es que es bastante innovador en el tema de... Aunque si miramos con otros videojuegos, por ejemplo, el tema de Astral Chain que lo has sacado. El tema es bastante lomedoso en tanto de que llevas a tu... No sé qué de policía. No quieres polear. Llevas a un ser de policía como mascota que te ayuda a... Que tiene modo investigación, modo aventura. O sea, tiene ahí susto. Que si hacer X puples, mini puples con tu pet. O sea, llámalo pet, ¿vale? A la policía que saca. La historia es muy, muy chula también. Y luego mezcla cosas muy futuristas con... Es como que me está pidiendo algo súper... Pero me gusta. ¿Sabes? Es como... Voy hilando todo, pero me está gustando. Entonces, para mí eso es que tiene Platinum Games. ¿Sabes? Igual que este juego, que es bastante diferente, ¿sabes? Algo que estamos viendo en su época había. Eso que me gusta de... O sea, al final es un Gradius, pero como... O sea, rollo... Sí, 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 claro. Vas pasando por el mapa. Tienes tu posición fija. Te puedes mover dentro de la pantalla. Y eso ahora... Ahora sí que es verdad que es un género... O sea, este género, en realidad, está más muerto que muerto. Porque no... Mordísimo, sí. Pero... Eso es lo que... ¿Pero quieren relanzarlo? ¿Que lo quieren relanzar o queremos nosotros? Sí, con, por ejemplo, Panzer Dragoon también suena mucho. ¿Ah, sí? O sea, quieren volver a meter un poco el... ¿Cómo se llama esto? Lo de... Por vías, tío. Por guía. Por... Raíles. Magonetas. Raíles, raíles. Jajones. Si quieren hacer el... Rollo... Rollo el dragón Khan, pero que lo llevas tú. Estoy viendo en pantalla que te iba a soltar hoy. Sí o sí, ¿sabes? Que te lo iba a soltar y ahora estoy viviendo en pantalla. O sea... ¡Golden San! Madre mía. Es que eso yo estoy deseando ya. Es que el Golden San... Es putos años ya. Exacto. Es de desearlo. Todos, creo que a cualquiera que le preguntes que le guste Nintendo está deseando que... Es que, Dios mío, es que este juego... Es el juego... Mira, no quiero ponerlo tan arriba por si es que no lo tiene, pero es que para mí es un RPG de la puñetera hostia. Buenísimo. Las invocaciones eran la puñeterísima pollísima en la que en entonces es que, vamos, se ha enganchado. Cuanto menos, si yo que siempre sigo jugador de Final Fantasy, que me ha gustado Final Fantasy, este llegó a estar para mí en su nivel, en nivel de espérate que este... Sí. No, no, y el Golden San era una reventada. O sea, era... Se esperaba por todo el mundo. Es que lo quiero. Vamos, si al día que salga el trailer de esto, a mí me peta un huevo. O sea... Escúchame. Oye, yo que sé, tampoco, ¿sabes? O sea... A ver, la gente está diciendo en el chat, Crono Trigger, no estamos hablando de remakes, ni reboots, ni nada. O sea, estamos hablando más de reboots o de nuevas... Recuperar cosas perdidas. Continuar las sagas. Una cosa, si me permitís, estábamos hablando hace un momento, estamos en un popular opinión, así que me lo permites, ¿vale, Toni? Estabais hablando antes de Platinum Games, como si fuera Dios, y os recuerdo, que lo han dicho también en el chat, que sacaron las Tortugas Ninja, el Mutantes en Manhattan. Ahí lo dejo. Todos tienen su lado turbio. Ahí lo dejo. Podemos seguir, por favor. Pero escúchame, ese juego no está tan mal, ¿eh? Ese juego no está tan mal. Es un muy malo, tío. ¿Pero lo habéis jugado? Sí, sí, un poquito sí. Cuando juegue en un portavoz y te voy a tomar por culo. Ahora te puedo hacer... Mira, primeros planos amenazantes, Toni. Está bastante bien el juego, hombre. A ver si... Algo malo tienen que hacer. O sea, no pasa nada. Prefiero que haya alguien que haga algo malo porque lo intenta. Que no alguien que no hace nada malo porque no lo intenta y siempre está en lo mismo. O sea, ya sabéis perfectamente de lo que estamos hablando ahora mismo. De que a Apolo le ha entrado el... El sexo mal, exactamente. Ah, no, no era ahí. Está filosófico hoy. Está filosófico. Está fisofólico. Sí, fisofólico está. Bueno, 0F. 0F, el nuevo juego de carrera. Golden Sun, tenemos el Golden Sun, la edad perdida. Que lo jugué en el hospital cuando me operan de apendicitis. Me lo regaló mi padre y yo estuve jugando en la Game Boy en la cama. Estuvo bien, la verdad. Lo del apéndice no tanto. Pero lo de jugar en la cama... No, no, perfecta. Me dice el Golden Sun y digo, apéndice. Ah, apéndice. Es una cosa... No kidding, eh. No kidding. Bueno, luego está el Dark Down que salió para DS. Que... Bueno, oscuro amanecer. Por si no habláis inglés. El Dark Down, pues la verdad es que no lo he jugado. No voy a mentiros, no tengo ni idea. De DS en realidad no jugué prácticamente nada. No, pues yo toqué muchos y ese era una joya. Es una joya. De DS salieron cosas bastante interesantes. Hombre, el Dark... Espérate, que no me acuerdo el nombre. Y no sé qué... Espérate, se lo digo bien. Advance... War? War. Pues... War. Advance Wars, sí, sí. Era pareja. Es así, ¿no? Se dice así. Es que a lo mejor si es War Advance o... No se me ha mal ido, tío. Bueno, hombre. Esta me ha estado muy bien también, por ejemplo. Otro de DS también más. Bueno, ese es el Advance. Me ha ido un poco más para atrás. Pero bueno, también es otro juego. Hombre, lo bueno que tenía Nintendo DS, que es cuando salió y cuando empezaron a... Era la innovación. Al tener dos pantallas les daba un crédito para poder volver a recuperar cosas. Innovar, brutal. Y después yo creo que ahí se les acabó las ideas. Porque no sé. O sea, Golden Sun... Es que podría tener... Ahora mismo en Switch todos estos juegos podrían tener una nueva vida. O sea, y podrían triunfar como desde el principio. O sea, Golden Sun triunfaría... Me apuesto que quieras como el primer día que salió. Es que estoy seguro. Ese juego en concreto me apuesto que sí. Ahí te doy toda la razón. Otros no lo sé, pero ese seguro. Me parece una lástima, tío. La historia original molaba bastante. Lo único es que en la tercera ya controlábamos a los hijos de los protagonistas originales. Y aunque el juego era guay, no llegaba al nivel. Entonces yo creo que es un poco como las pelis de Torrente. Santiago Segura decía... Si yo vendo más con la 2 que con la 3... O sea, con la 2 que con la 1, hago la 3. Si vendo más con la 3 que con la 2, hago la 4. Si vendo más con la 4 que con la 3, hago la 5. Y además siempre utilizaba yo la Berrocal. Con lo cual era la misma inversión. Que puede fallar, ¿verdad? Que puede fallar. Que puede fallar ahí, la verdad. La verdad es que no se me ocurre nada que pueda fallar. Oro, amigos. Oro. Una joya. Hoy de programa tenemos. Vamos a hablar de Wario. Wario. De personaje hemos olvidado. Porque Robotnik... Ah, sí. Robotnik siempre está ahí, ¿no? Bowser siempre está ahí, ¿no? El Barça siempre está ahí, ¿no? Al final. Pero, ¿qué pasa con Wario? ¿Para qué creo Wario... O sea, Nintendo a Wario... Si no le saca partido, nada más que le saca amigos. Amigos en el Mario Kart y... Y en el más. Y en el más, ya está. Yo me acuerdo de la Game Boy Pocket que tenía un Wario que era la re hostia. La re hostia. Increíble, tío. Los Warios se lo han divertido además porque tenían ese rollo puzle y toda la historia que no tiene nada que ver con Mario al final. O sea, es como totalmente diferente. Es su rollo. Es diferente. Es un personaje diferente totalmente a Mario. De hecho, hace poco... No hay falta que... Mira, tan lejos es Wario. Bueno, hace poco salió... No me acuerdo del nombre porque sumo valor a los nombres. Hace poco en Nintendo 3DS salió el Wario. Era de minijuegos. Algo de minijuegos de Wario. A eso, a eso me refiero. Qué puta enganchada me pegué a ese juego. Y era... Te enseña más de su personalidad, de cómo es el personaje y te cariñas con él. Me parece un personaje muy bueno y lo tienen aquí. Pero yo creo que Nintendo aquí no juega mucho con este personaje por el hecho de que tiene varias... Ha sacado varias cosas que serían muy igual. Y a lo mejor se reservan porque está el 1, 2, 3 Switch, está el Mario Party, que al fin y al cabo son minijuegos. Y puedes escoger a Wario también. Entonces yo creo que ahí se ven un poco limitados. Pero de verdad pensáis que es lo mismo el 1, 2, Switch, polla... No, lo digo por el tema de los minijuegos, hombre. De que Wario a lo mejor triunfaría más como minijuegos, pero ya tienen el Mario Party, que ya está incluido él. Y incluso a la hora de hacer travesuras, ¿vale? Digo travesuras, tío. Me sale de blessura. Hoy estamos... El Mario Kart también está. En el Mario Kart también está puteando y tirando conchas y tal. Entonces es como que ya se queda ahí, ¿sabes? No le da más lo que tú dices. Una maldita crítica con Nintendo. Y es en plan, ¿por qué no utilizan pequeñas partes de sus estudios o los estudios pequeños que tienen en hacer juegos interesantes, tío, y curiosos, con franquicias así? O sea, es que Wario es un 2D, por ejemplo, es creo, lateral. Podría hacerlo. Es de la hostia. Pero es que podría hacerlo, porque tiene juegos de sagas importantísimas que se venden a 800 y pueden invertir parte de esa ganancia en estudios, como tú dices, o en probar a ver si este juego puede triunfar, que a lo mejor le puede dar otro 800 ganancias. Es justamente, va a salir un nuevo Super Mario Paper. ¿Cuántos han salido ya? Super Mario Paper no, ¿eh? Paper Mario, hablemos con propiedad. Paper Mario, disculpa, igual. No se me ha entendido nada, ¿sabes? ¿No se me ha entendido nada, ¿sabes? Por ejemplo, yo de ese juego no soy muy fan. De Paper Mario, Super Mario, Barper, o que tú digas, no me gusta el estilo del juego. Hay gente que a lo mejor le mola mucho, pero... El RPG sí está gracioso, pero ya está. Claro, Paper Mario es un RPG, ¿no? Sí, sí, pero me refiero que el estilo, la estética del personaje, del juego en sí, no me llama, no me llama. A lo mejor a otra casa de GTA sí. Bueno, no sé si estáis viendo ahora en pantalla, estáis viendo pues el modo historia que tenía el WarioWare Inc. de DS. ¿De DS? De DS, de DS. Sí. He dicho que no toqué mucho la DS, miento, quería decir la 3DS. La DS sí me pilló además en pleno... Cuando viajaba mucho y pasaba mucho tiempo fuera de casa y... Y joder... Yo me la compré en Japón antes de que saliera aquí. Me la enviaron desde Japón. La compré por Ebay, además. Me la hizo Miyamot. Personalmente y ponía Apolo, cabrón. Esto es para ti. Abre la versión. Pues no es coña que yo en el Club Nintendo con la DS, en la original, que era pues como un portátil de los 80, era una cosa así muy grotesca, yo tendría no sé si 18 o 20 años. Me invitaron a la presentación en Madrid por ser del Club Nintendo porque la compré a través de la web de Nintendo porque no sé cuántas salieron, no me acuerdo, y me venía con la demo del Super Mario 64. Habría pues la mía, la mía y la de los Vengadores y poco más. Pero la verdad es que ya recuerdo, recuerdo muchísimo y además recuerdo también el pasarme el Mario 64 again en esa versión de... Lo diré, de DS. De DS. Pero lo mejor son los WarioWare estos eran la hostia, en verdad. Los minijuegos, eso es una pasada. A mí me encantaba. A mí me gustaba mucho por eso, el rollito de los minijuegos, además que no eran muy complejos, pero eran divertidos. Divertidísimo. Papel higiénico, papel higiénico, pumba. Aún así, ¿no creéis? Yo, por ejemplo, que lo pienso, que el Advance para mí tenía los cartuchos más bonitos que se han hecho nunca, tío. A nivel diseño. Sí. O sea, que eran súper pequeñitos, tío. Que eran como... Apaleazado. Apaleazado. Sí, sí, sí. Yo recuerdo... El formato estaba muy chulo. Iba a decir una cosa que va a sonar a caspa. Polla vieja. No, me encantan. Tranquilo. Recuerdo leer en Hobby Consolas. No se ha gustado mucho la Game Boy Advance. La única pega es que los cartuchos son muy pequeños y se pueden perder. Como son del tamaño de un chicle, puede ser que los perdáis. En plan de, cuidado, esto es muy pequeño. Y es que, claro, al lado de la Game Boy eran una puta mierda. Eran súper pequeños. De hecho, era una tercera parte prácticamente, ¿no? Sí, sí. Un poquito más ancho. Un poquito más ancho. Habría que preguntarle a ese qué opina de los cartuchos de la Switch ahora también. O sea, estaría encantado. Pues le voy a preguntar, mira, te voy a decir, ¿sabes dónde está mi Mario Kart? Porque yo tampoco. Está en ruta. Está en ruta. Lo tuve que comprar. Aún no han terminado la carrera, tío. Subrider está encamido y ha recogido su pedido. O sea, yo... Super, ahora. Bueno. Deliveroo. 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 Bueno, vamos a hablar de un jueguino simpático. Simpático, bueno. En realidad es de miedo. Project Zero. Buah. Project Zero, aquí un poco de... Ojo, Scream. Cuidadito, miedo, ¿eh? Miedito. Sí, sí, brutal. Pero los Project Zero, el problema es que se quedaron muy encerrados en Japón. Aquí yo recuerdo que era para Wii U. Claro, yo me compré el de Wii U, la edición coleccionista que te venía además con el artbook y te venía con una especie como de tela. Era un montón de movidas. Sí. Pero salieron muy pocas ediciones en España. Muy pocas. Yo le llegué a jugar con Town, llegué a jugarlo en su época y nos pegamos, o sea, lo pegamos en ambiente, en plan, cerramos a la persiana, ¿sabes? Llegamos ahí con los pies, las piernas, te subías encima del sofá, enanos, y eso de hacer fotos y de ti contra más, el fantasma, contra más cerca estaba, más le quitabas vida y era como me cago en la madre que te parió, que tengo que dejar que vengas y vengas a mí. Tío, a mí me gustaba, tío. Y encima estos juegos que lo paso mal, pero me gusta jugarlo, pero lo paso mal. Es algo como amor-odio. Hostia, hostia. Es que mira, muy de ring, ¿eh? Este momento de salud. Sí, totalmente, totalmente. Las pasas canutas, hay momentos cuando te metes en el agua que estás con techo bajo, justo al principio de este en concreto, que este es el de Wii, te metes debajo del agua pero te quedas como por el cuello y te empiezan a salir todos los monstruos del agua y genera una tensión de cojones este juego. Pero una cosa, ¿qué pasa? ¿Le haces fotos y lo matas? Contra más cerca está, más le quitas. Tienes que matar las fotos. Y claro, si tú quieres la más vida, tienes que dejar que se acerque a ti. Entonces, eso era como, no, 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 ¿sabes? No. Entonces, tienes que encargar. Ha sido una saga muy brutal. Yo juego el 1 y el 2, no sé si hay más. Yo me quedo ahí. El de Wii U prometía mucho. Sé que al final yo creo que no tuvo buena acogida. Aunque, como dice McFly Fran, yo me compré la edición coleccionista. O sea, da igual cuando leas esto, siempre que lo diga Jum. Cuando hablas de un juego es... Recuerdo que me compré la edición coleccionista que era muy difícil de conseguir. ¿Qué quieres que te diga, coño? Si no, mira, me compré el puto juego, ¿sabes? Venía solo. Lo compré sin caja. Me fui al cash converters. Lo quería sin caja. Era de plástico chinoso. Si no me equivoco. Plástico tóxico y plástico. Mira, me estoy viendo un chiste del chat, tío, que me está haciendo puta gracia, tío. ¿Qué? ¿Qué es? Dice, de Ring, la versión japonesa, la portanista se llama Sakawa. Y cuando se cae en todo el pozo le dicen Sakawa, Sakawa. Tío, Sakawa. Puto curco, puto Gonzalo. Qué sinvergüenza es. Pero la movida de juegos, yo no los he jugado. Pero por lo visto lo interesante es que son como leía urbana. Todo. Ah, sí, sí. Es como historias de llenas urbanas y movidas así como muy guays a nivel de historia. Muy de pueblerino. Muy de pueblerino. Claro. Muy de historia de pueblero ahí, de cuatro yayas que yo recuerdo ver un fantasma salirme detrás de... Además, en esa misma época se puso también muy de moda las películas rollo japonesas de miedo de las casas. Dentro de las casas. Había, era como... El grito. En el armar. Sí, y todos en el armar. Bueno, en el desván. Había, no estamos al desván. Se puso muy de moda. Y entonces vino como muy hijo de... Muy al palo. Esto de que siempre todas tenían el pelo mazo liso, mazo largo, mazo negro. Y que siempre iban en camisón la mayoría. O por lo menos es la sensación que tengo. Y cómo van corriendo. O sea, los juegos son muy japoneses. Sí, son muy japoneses. Claro, porque los japoneses corren diferente. Corren como ella. O sea, Japón... ¿Y corren todos así? Sí, sí, de duda. Tienen mucho miedo de que corren. A ver, ¿qué polo quiere decir algo antes de que se derrita polo? No, el rollo a nivel de YouTube y todo eso. ¿Creéis que este juego si hubiese salido... O sea, si no hubiese salido en Wii U, en otra plataforma, hubiese vendido mucho más porque lo hubiese estado jugando el Rubius, etc, etc... Muy buenas criatuitas del señor. Vamos a jugar a... A ver, es que realmente... Realmente este juego en la Wii U era imposible de jugarlo en un streaming o lo que sea porque tendrías que andar enfocando con la controller. Eso no lo han pensado. Eso no lo han pensado, Nintendo. Eso no lo han pensado porque no están ahí. Ellos... Si no va bien en internet de la Switch, va a ir bien pensar en jugos para internet. Y no hablemos de... No hablemos para streamear 3DS porque no hablemos del rollo de... Bueno, bueno... Escucha... Yo tuve una... Yo tuve una... Yo tenía una Switch, o sea, una 3DS de esas capturadoras. Yo tengo dos, imagínate. A ellos no les decís nada, o sea... Yo me compro un coleccionista, no sé qué. Yo tuve dos, el otro... Decirles a ellos también, ¿eh? Torgeta Jump, Torgeta Jump. Bueno, bueno... Por eso lleva sudadera, tío. Sí, la verdad. Me voy a poner un gorro ahora. Nos acaban de hacer un raideíto, ¿eh? Sí. Anug Bost, de 67 personas. Gracias, Anug Bost. Brother, amigo, persona, que no te conocemos, pero te queremos. Lo tuvieron ahí en la nevera. En la nevera, porque en realidad, todos los juegos de Nintendo que eran así rollo plataforma, pues el Ice Climbers era también de ir para arriba. El Donkey Kong era de ir para arriba. Hostia, qué jugazo. Todos eran de ir para arriba. Y el Kid Icarus, pues era mejor. Pero el de 3DS, el Kid Icarus Uprising, es un juegazo de locos, ¿eh? No, no. El del Kid Icarus Uprising, lo vais a ver ahora. Pero este juego que acabas de poner es eso. Muy estilo Donkey. Claro. Limitaciones técnicas las que había. Pero claro, aquí el Kid Icarus Uprising, ahí me recuerda mucho a los juegos de... A los juegos de... ¿Cómo se llama esto? Lo diré. ¿Cómo se llama esto? De Platinum Game. Que veis que va para adelante. Ah, sí, cojones. Sí. Vale, de raíles, dices. Sí, sí, sí. Pero en vez de raíles, volando. Pero sí. Sí. Sí, o sea, raíles voladores, ya más. Sí, 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 sí. Una cosa... Muy de apuntar, de disparar, de... Eso es, eso es. Una muy guay. Yo lo tengo. De hecho, me compré la edición coleccionista. En realidad, en realidad te lo venía. Yo es que lo tenía para hacer stream. Tenía 50 tarjetas de estas para hacer stream. Las conectaba en mis 50 veces cuando me invitaron a todos los eventos. Tiene 5 veces que fueron. No, la movida es que el Kid Icarus te lo vendían con un soporte aparte que venía... O sea, no era la coleccionista. Te lo vendían... Por eso veis que venía en una caja más gorda. Es porque venía con una movida así al lado para que no te cansases de sujetarlo y poder apuntar a la vez con el palito de esas cosas que hacía Nintendo. ¿Por qué sacar una consola nueva pudiéndole poner un trozo de plástico que haga lo mismo? O sea, ¿veis ahí? A la izquierda lo veis, ¿no? El puntito en la pantalla. Ahí es donde tú ibas apuntando y entonces con el joystick izquierdo ibas moviendo y con el este, con el lapicero ibas ahí... Es que era una 3DS pero en grande. Era un poco... La Wii U me recuerda mucho a eso. Una 3DS en grande porque tenías cosas táctiles, cosas... Pero vendió bien este juego, ¿no? Hombre, vendió bien... Sobre todo porque también obtuvo muy buenas críticas. Yo en aquella época era más pobre que las ratas y me lo compré aún así porque lo habían puesto a tope en las hobby consolas, ¿eh? No te creas tú que tenía otra razón. Parece ser que... Puede ser que Kid Icarus vuelva a Switch. Pues eso, con un exportar como... Con el Unity... Y un... Se ha entendido por qué también. Cargar texturas... Mira, aquí está el soporte, ¿vale? Lo voy a poner en pantalla. Básicamente lo que era era un... Era como un atril ahí un poco extraño. En verdad es que no valía para nada. Porque era como para que tú no te canses porque tenías que ir a estar así y con el palico ahí. ¿En serio? ¿Te vendían eso, tío? ¿Eso abajo? Claro, no, no. Es que obligatoriamente tenías que comprarlo con la movida esa. Que era básicamente lo que te venden ahora para la Switch para poder cargarla y jugar a la vez. Sí, tal cual. Porque poner en lo de cargarla por arriba no, no. Vale, el año que viene. Hay que el hate bonito. Brutal. Me parece uno de los mejores que tenemos. Y luego, como última sugerencia que nos ha pasado a nuestros redactores y amigos Spiderman, el dúo dinámico lo llamamos. El bat en Kaitos. ¿Sabéis cuál es? El nombre me suena un montón. A ver si veo la imagen. Luis, es otro RPG. Me suena mucho el nombre. El bat en Kaitos. Es otro RPG de Gamecube. Un RPG de Gamecube. Pero este lo tenemos que reducir solo a Gamecube. De ahí no salió. Vale. Se quedó ahí. Entró ahí y se quedó ahí. Yo Gamecube la tuve. Yo tuve Gamecube. Entonces, me suena. Que por cierto, hay un juego, tengo que decirlo luego, pero no sé si… Bueno, es de Gamecube, también salió en Gamecube. Ahora luego le diré. ¿Lo habéis jugado al Phantasy Star Online? En Dreamcast. Yo jugué en Dreamcast. En Dreamcast. ¿Te acuerdas de ese juego? Sí, claro. Ese juego salió primero el 1 y luego en Gamecube salió el episodio 1 y el episodio 2. En este juego, Phantasy Star Online fue de los primeros juegos que le di más caña en modo online. Eran de los primeros juegos que se abrían a ese mundo, ¿vale? Al modo online. Y bueno, fue una enganchada increíble. Era rollo RPG, pero no por turnos. Era en acción real. Como si fuera… Acción, RPG. Era el wow. Era un wow. Sí, exacto. Como un wow, ¿vale? Pero con cosas tecnológicas muy futuristas. Muy cosas muy futuristas. Muy chulo, tío. Muy chulo salió el 1. Para ti, en Gamecube salió el 1 y el 2. Y lo bueno que tenía el 1 y el 2 es que podías jugar en modo LAN. O sea, venía alguien con un segundo personaje. Podías jugar. E incluso, si cada uno tenía el juego, había una movida muy curiosa. Es un Gamecube, tío. En Gamecube, ¿vale? Había una cosa muy curiosa de ese juego que era… Imagínate que yo tengo el Phantasy Star… ¡Joder, me lío! Phantasy Star Online 1 y 2, ¿vale? Ya reseteo la lengua, ya reseteo la lengua. Phantasy Star Online 1 y 2. Episodio 1 y 2, ¿no? Yo tenía el juego y tú también, ¿vale? Yo me imagino que tú también lo tienes. No, yo porque la edición coleccionista no la conseguí. Bueno, me lo imagino que te la compraste en la coleccionista. Entonces, estamos jugando y yo estoy jugando en mi casa. Tú vienes con tu memory card de Gamecube, con tu personaje ahí dentro. Y puedes jugar en mi casa. Te traslado el personaje a mi casa. A mi casa, no. A mi partida. Ya más allá. De mudanzas. Jugamos, jugamos. Y todo lo que consigues, luego te lo paso otra vez a tu memory card y te vas a tu casa. Y puedes seguir con tu partida. Con todo lo que has conseguido jugando juntos en mi casa, ¿entiendes? Era un poco... Se va a jugar dos players. Un poco raro, pero estaba súper chulo ese juego. Multiplayer, pero me lo llevo, ¿no? Es un multi... Era como un modo LAN raro, ¿sabes? Era como un modo LAN con la memoria. Multiplayer agarrado. Sí. El cloud entonces. Lo podríamos llamar. En la nube portátil. Está muy chulo. Ese juego te la llamo, ojalá. No soy tan sociable como para ir a un ciber, pero tengo un amigo. Sí, exacto. Tú cogías tu memory card con tu personaje, vas a mi casa, jugamos juntos, te lo consigues, te lo devuelves a tu casa. Y ya está. Soy sociable, pero no mucho. Ponía en Tinder. Ponía en Tinder. Soy sociable, pero no mucho. O sea, multiplayer no. De one on one, sí. De one on one, sí. Hombre, también te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Hay otros, a ver, realmente en Battenkaitos había más de mil cartas y había unas cartas magnus que había más de mil diferentes, se creaban mil combos diferentes, o sea, que en realidad es un juegazo, pero claro, esto es lo de siempre. Eso no ha entrado fácil. Tú no has sabido venderlo, eso bien, porque ya dices, es que hay un montón de movidas y el que, claro, es que no todo el mundo puede hacer lo que hace Kojima. De decir, mira, te vas a ganar el disfrutar de mi juego a partir de la hora 15-20, vas a empezar a disfrutar del juego, porque te han puesto a llevar cajas de un lado para otro durante 15-20 horas y a partir de ahora es cuando te lo vas a pasar guay. Te lo has ganado, amigo. Pero eso lo puede hacer Kojima. Los del Battenkaitos, pues no lo consiguieron. Falta esa mantequilla round, ¿sabes? Para que entrase un poco más suave. Vale, Blessure, dime una saga de Nintendera clásica o no clásica que quieras que te apetezca que vuelva. A ver, es que yo te iba a decir en la boca, Golden Sun, pero te puedo decir una que no sé cómo está. Mira, te voy a proponer una. ¿Remake o...? No, no, te voy a proponer uno, un sistema de juego que tenía antiguamente, que me parece curioso si lo pensamos de una vez, el cómo lo podrían hacer ahora, ¿vale? Duck Hunt, tío. Duck Hunt. Hostia. Hostia, pero ten cuidado con el rollo animalista ahora, ¿eh? O sea, un juego solo de matar patos. Vale, vale, pero a lo mejor lo ponen como con otra coño. Pero no, en el fondo no llegaban a morir, no era como Duck Hunt. Escucha, pero escúchame, que ahora los juegos de pesca coges el pez y lo devuelves. Por eso, por eso. ¿Cómo matas a un pato y...? ¡Vuela! Lo noqueas, ¿sabes? Lo noqueas. Lo noqueas, ¿sabes? Lo noqueas, ¿sabes? Pero bueno, ese juego, por ejemplo, me parece bastante curioso a la hora de volverlo a poner. ¿Cómo lo harías, tío? Yo creo que en Switch se puede hacer fácil, creo, con el vector ese de infrarrojo y ya está. Lo único que yo... Y si te digo otro que no fuera tan de matar animales, que un RPG que también estaba muy chulo era el Surkode. Pero bueno, ahora lo... ¿Cuál, cuál? Ah, no, no, iba a decir lo del Duck Hunt, que realmente molaría mucho si el cazador fuese chino y lo que disparase, o sea, disparase salsa agridulce y los que impacta se van directamente al Deliveroo y van a repartirse por las casas de América. ¿Tienes acciones con Deliveroo tú, eh, últimamente? Bueno, bueno, es una... Bueno, Uber Eats, Just Eats... Hombre, escúchame, escúchame. Lo que huele son los forros. Yo también, también lo hubiera visto. No lo veo en la línea de Nintendo, pero te lo compro, te lo compro, te lo compro. Es un RPG que también estaba muy guay y tenía su saguita y se lo olvidó. Suicoden. 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 Es una saga de RPG que de la hostia, de bueno. Y era Suicoden. No me acuerdo, ahora a lo mejor pegó todo el patinazo y no era de Nintendo, ¿sabes? No, no lo era, pero bueno, oye, que... Ya que está, ¿ves? Pero... Que la felicidad de toda la... Tú tranquilo. Me gustaría que viniese, ¿sabes? Porque viniese, ¿sabes? El que hicimos... El programa que hicimos hace tres semanas era de Play. Entonces... Vale. Previously on Funny Games... Ahí está. Ahí está. Vamos a hacer un paréntesis, pero... ¿Dónde estabas entonces? Claro, tío, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas entonces? Escúchame, yo el Duck Hunt te lo compro. Es más, para relanzar Nintendo Labo sacas una escopeta. Móntate tu propia escopeta con Nintendo Labo para matar patos. Yo iba a decirlo de cabeza de Golden Sun. Por ejemplo, Advance War también lo hemos nombrado. Fantasy X-Tranet también lo hemos nombrado. Son juegos que ya hemos dicho proyecteros también. Entonces, Suicoden. Ese es el juego que he estado comentando. Eso fue una saga increíble de juegos de RPG. En aquella época que estaban los Fantasy, estaba Golden Sun, estaban todos esos juegos, tío. Ese juego era... Suicoden 1 y 2, la verdad es que a Nintendo le encantaría poder sacarlo, seguramente. Porque es muy de su... Y es de su estilo, si te fijas, es muy de su... Es muy de su cuerda. Entiendo que lo hayas fusionado ahí, pero... Mi mente ha hecho... Pero vamos, es que podría ser perfectamente Super Nintendo, no me jodas. Quitando que los paneos a ver si en 3D que había, el resto... Polo. Yo, a ver, no hemos hablado de nada, pero... Tenemos ahí una saga como Donkey Kong, que es la repanocha, tío. Por no decir otra cosa. Dentro de Super Nintendo, Game Boy, que lo reventaron. O sea, imagínate un Donkey Kong que no se conforme con ser uno más, sino que vaya a nivel de tecnología un paso más adelante. Como fueron en su día los primeros. Yo tengo que decirte que hay un juego para Switch que es el Donkey Kong Tropical Freeze. Que aunque es un remake... Es un port del Wii U. Es un port del Wii U, sí. Pero que para mí me parece un juego de plataformas increíble. O sea, que si sacan del rollo, puede ser la pollísima. Ojeto que los enemigos del de Tropical Freeze, déjalos, ¿eh? Que había algunos que era para sudar la gota gorda. No, kidding. A ver, es cierto que creo que hay uno que pasa un poco desapercibido y yo creo que es bastante mejor de lo que se recuerda. Porque como Nintendo 64 no fue tan mainstream a nivel mundial como sus plataformas anteriores, creo que el Donkey Kong 64 es un juegazo. Es bastante la polla. Además que no es un juego tan largo como pueden ser los actuales. Te lo puedes hacer a lo mejor en 8 o 10 horas, te lo puedes pasar con un nivel de skill decente. O sea, hablamos de igual que el Donkey Kong 64 de niño, podías tardar un mes y medio, dos meses, jugando un par de horitas todos los días. Obviamente esto es lo mismo. Yo tardé tres meses en pasarme el Donkey Kong 64 porque había fases prácticamente imposibles. Pero hablamos de mundo abierto, plataforma 3D, en la línea un poco de los Crash, Spiros y compañía. Bueno, para mí un remake del Donkey Kong 64 me hace padre. Pero por lo menos Donkey Kong es una... Sí, la verdad es que se ha quedado raro eso. Es muy buena frase, tío. Sí, o sea, quiere decir que voy a tener monos por hijos, puede ser. Bueno, pero... A ver, yo creo que si no te han salido peludos a ti, yo a mí tampoco. O sea... No, no, no. Sale a la madre, tío. Ha salido a la madre, ha salido a la madre. Como, joder, niño con barba rascó al salir, escúchame. A ver. Sigue, sigue. Enciende las cerillas en la cara. Bueno, dicho esto, el Donkey Kong me parece una muy buena propuesta, Polo. Gracias. Nada, para... Tienes alguna más que sea menos profunda, less deeper. Que sea menos profunda, o sea, más mainstream aún que Donkey Kong. No, más sencillo, algo más suave, más light. Sí. Creo que Switch necesita un juego de fútbol que tire por el sistema arcade que sea guay. O sea, yo recuerdo jugar en Super Nintendo al... ¿Super Soccer? El ISO o algo así. Un fantasy fútbol, estás pidiendo tú. Del rollo o no. Un fútbol sala y demás. Tío, no sé si os acordáis de uno de Super Nintendo que además podías hacer córner... El fútbol chapas. A ver, no. Y era la hostia. Mira, había un juego de NES, tío. De hockey. Que era la hostia. Pero la hostia. Un juego de hockey que era... Tenía ese juego, tío. Quiero comentarlo porque no sé si todo el mundo habrá jugado. Y no voy a decir Battle City que también es un juego muy antiguo también de tanques. Pero había un juego que era de hockey. Que lo que tú dices es que era una sala pequeña, no era muy grande. En vez de fútbol, era hockey. Y había tres personajes. Uno flaco, uno mediano y uno más gordito. ¿Vale? Cada uno tenía su estrategia. El flaquito era súper rápido. El gordito tiraba súper fuerte. Y era como una mezcla, ¿sabes? Y era un bici increíble. Y era también por países. No sé a quién ha jugado. ¿Cómo se llama? ¿Qué? No me acuerdo el nombre. Era un juego de hockey de Nintendo, tío. Un juego de hockey. Y era muy, muy retro también. Y si no, pone Battle City que es un juego de tanques. ¿De NES? Sí, sí, sí. Ice Hockey se llamaba. Sí, Ice Hockey. Y luego estaba el Battle City que también es... Para mí me ha parecido un juegazo increíble. Es un juego... O sea, es que claro, los nombres de NES eran fáciles de poner. Porque ¿sabéis cómo se llama el juego de fútbol de Nintendo? Soccer. Ya está, ¿sabes? Y ya está. Y para adelante. De ese hablo, de ese hablo. ¿Y el de tenis? Tenis. Tenis World. Vale, ya está. Tenis. Ya está. ¿Ves? Eso era... Como tú dices, Polo, era una sala muy pequeña. Es que el mapa es muy pequeño, ¿vale? Y eran pocos personajes. Era la hostia. Eso era la hostia. El gordito era más fuerte, pero no se movía más lento. El otro, el flaquito que estaba muy bien, se lo movía bien. O sea, era... Son divertidos. Sí, pasabas en dos botones que tienen la NES. Pasar y chutar. Sí, sí, sí. No. Es que, ¿para qué más? Pero ¿para qué más? O sea, no tenías que pensar mucho. Era simplemente divertirte y punto. O sea, pasar el rato. O sea, no tenías que pensar con mis parejas. Tío, ¿pero para qué más? O sea, pudiéndonos adormir ya. ¿Por qué? ¿Que dure más esto? ¿Por qué? Claro, ¿para qué más? Ha dicho... Rubén ha dicho algo muy gracioso. Un juego de fútbol para Switch y que Toni revise plantillas. Ha sido bastante risas eso. Que tenemos la coña... Te hemos torturado con las plantillas, tío. Madre mía. ¿Qué se revisa plantillas todos los días? Bueno, yo voy a decir uno antes de que... Pero porque me he acordado. Ahora estaba en el guión en el 1080. De Nintendo 64. Porque... Porque... Pero lo que pasa es que ahora, claro, no vale con un 1080. Que tenía como 12 mapas o 10 mapas o algo así. Ahora necesitas que tenga 37 mapas en 45 países diferentes. Ahora los salpes enteros. O sea, tendrías que pasar el día. Ahí salió Step. Que el clima cambie. Que empiecen nevando y acabe lloviendo. Que puedas grindar las barandillas, pero que salten chispas. O sea, rollo... Pero eso creo que ha sido a raíz de... Hay raíz de las generaciones, creo yo. O sea, nosotros, que somos de una generación, a lo mejor... Que hemos vivido toda clase de videojuegos. Y desde los más, como el Ice Hockey, que tiene dos botones y ha tomado por culo. Hasta juegos, como tú dices, que empiezan nevando, se va cambiando. Toda, digamos, toda la rama de los videojuegos, ¿no? Las nuevas generaciones no han vivido los antiguos. No saben lo que es lo básico o lo simple. Entonces, llega ese momento de que están acostumbrados a que todos los juegos tienen que tener todo eso que ha dicho Tony. Si no, no es un juego completo. No es un juego para divertirse o no les llega a divertir. Eso para mí es un poquito una pena, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene que tener. Se ha perdido y por eso los juegos indie... Perdón, chicos. Por eso los juegos indie... Perdón, perdón. Ya está. Ya está, perdón. Lo sé, lo quiero, lo quiero. Compraría la edición coleccionista en Japón. Tres ediciones coleccionistas compraría en Japón del Mario Galaxy. Una en cada parte del planeta. Iría a todos los eventos, exactamente, Polo. A todos, a todos iría. Hombre, Mario Galaxy, en el top Marios, ¿cuáles son vuestros tres top Marios? Galaxy está en la parte más alta. Mario es la tienda de kebabs de mi barrio. Me vas a llamar un poco de... Joder, anda que has dicho uno muy antiguo. Yo te diría Mario Odyssey, pero te voy a explicar el porqué. Tengo un porqué. Mario Odyssey que salió el año pasado, chicos. Por eso, por eso, ¿vale? Por eso, por eso. Os has dicho que te has ido muy atrás. Tengo un porqué. Remake del FIFA 20 estaría guapo, ¿eh? Perdón. Un port a la misma consola. Te digo el porqué Mario Odyssey porque siempre yo, mi chica, hemos tenido una bulla de que ya no le gustaba nunca a Mario. Siempre ha sido de Sonic, Sonic, Sonic. Y un día me vio jugando a Mario Odyssey y le moló mucho y se puso conmigo a viciar que flipas. Nos pasamos a juego juntos. Es como que se creó, hay un vínculo muy bonito. Es un momento, oh, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Ah, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que le he cogido mucho cariño a ese Mario Odyssey. Más que nada por eso, ¿vale? Entonces lo tengo como muy, oh, qué bonito ese juego. ¿Qué quieres otro Mario Odyssey? Mario Odyssey 2, sí. Ah, vale, vale. O sea, lo que quiere es mojar, ¿sabes? O sea, entonces, como le funcionó con el 1, quiero un 2. No es coña, ¿eh? No es coña. Me pasó con el Mario Odyssey, me pasó a mí también, que Carrota vio el anuncio en la tele y me dijo, hostia, qué chulo, ¿no? Qué guapo, qué buena pinta. Y yo pensé… ¿Qué está pasando? Ah, ahí está. Es que tiene algo ese juego. ¿Cómo? Luego jugamos dos veces y ya, pero oye… Pero… Pero… Yo me casé, pero no juego al Mario, yo qué sé. O sea, una cosa por otra. Pero, por ejemplo, ella se pasó el… Ella se pasó el… ¿cómo se llama? El Animal Crossing, se lo pasó. Quiero decir, le han salido los títulos, que no sé por qué salen los títulos. ¿Cuándo te llega toda la queque? Es cuando sale Totateque, pero eso sale cada día. O sea, que tranquilo. Cuando suena la canción. Cuando me ponen la canción. Ahí salen los créditos. Es que como no tiene fin el juego, pues lo han hecho de manera que cada domingo, cuando toca en la plaza del ayuntamiento Totateque, te salgan los… No, sobre todo la primera vez. Tú, cuando llegas a la isla, a nivel 3 de los de Estrellas o 4, ahora no me acuerdo bien, llega el Totateque el siguiente sábado y ahí hay como un evento especial y se acaba el juego. Te ha pasado el juego. El resto de semanas te toca la canción, hace fundido, pero sigues… Sigues ahí. Vale, vale. Vale, entonces… Bueno, pues es que ella tiene ahí, madre mía, marinador se ha hecho. Yo me he hecho marinador en los años 50, que era pues nada. Vale, bueno. Pero escúchame, me hubieseo. Yo me esperaba algo más para atrás, ¿no? ¿Pero por qué? Sí sé. Está guay, ¿no? Porque si se está… Se lo quiero. Oye, quiero que seas Mario Galas y también me vas a saber que saquen la Virtual Boy para la Switch. El Mario Tennis de la Virtual Boy para la Switch, eh, con Nintendo Labo. Antes, Polo Mazao ha dicho que el Pokémon Pinball. Ahí te lo dejo, Toni. Pokémon Pinball… Pero eso no es una mierda. Eso no es… No, escúchame, eh, eh. Eso lo hacen en una tarde. Conseguirte… Bueno, pues que lo hagan, ¿sabes? Esa es la clave, hombre. Encima no tarda nada en hacerlo. El Colosseum también era la hostia, porque hemos hablado de Pokémon Pinball. Sí. Pero Pokémon por Colosseum… Colosseum no es lo mismo. Es lo mismo que el Pokémon. Ya, claro. Sí, sí. Pero el Pinball no. O sea, el Pinball no. Y el de cartas estaba guapo también, pero yo creo que el de Pinball es algo más mainstream que a casi todo el que jugó yo creo que le moló. Y se cagaba la madre que parió cuando te escapaba un Pokémon, porque para que lo veas a ver, pasaba mucho tiempo. Sí, sí. Realmente ahí… Yo me gustaría, más que volviese en sagas, tío, me gustaría que hiciese un remake de algunos juegos, porque yo creo que los juegos de polígonos, y hablo de Ocarina of Time, Mayor Asmask, Mario 64, Donkey Kong 64… Prácticamente todos los de 64 han envejecido fatal, igual que… Sobre todo han envejecido mal PlayStation 1. Muchísimos juegos que han envejecido como el culo, porque los polígonos… Los sprites, o sea, lo que es el pixel art a día de hoy… Me gusta ver pixel art actual, ¿no? Que es un arte bonito y tiene su cosa, porque puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, al final, si hablamos de polígonos, es que son gradientes degradados en diferentes direcciones y hay algunos que son infumables, esos. Entonces, creo que un remake decente de… Bueno, voy a decir una gilipollez, pero… La dualogía de Ocarina of Time y de Mayor Asmask, un remake con una potencia actual, estaría… Estaría muy… Un lavadito de cara, un lavadito de cara como lo hicieron a Link's Awakening. Un GoldenEye. Sí, que no le cambien mucho, que se mantenga toda la esencia del juego, pero que… Nuevo, ¿sabes? Sí, entiendo. Claro, como fue en 3… Incluso, si me coges el 3DS y le das un relavado a ese, que es bastante… Bastante mejorado, me valdría. Me valdría. Ay, Rubén. A ver, juegos de polígonos Mercamadrid Adventure. A ver, cuidado. No es lo mismo polígonos que polígoneros. Los juegos polígoneros… Ya hemos hablado de Wipeout, de F0… Son juegos bastante polígoneros. De hecho, incluso… Sí, pero que no han venido arriba, porque para Flight también se ha puesto Bratz. Bratz, polígoneras y chulas. Eh, ojito, eh. No veo títulos. A Nintendo no la aprueba. Yo creo que Nintendogs a Polo le molaría mucho, pero no sé si iba a salir algún remake. Sí, Nintendogs. Un Nintendogs, eh. Otro que también… El anuncio de la tele quedaba muy bien, tío, con el perro en la pantalla ahí del tirón. Sí, le molaría algo de Animal Crossing. O sea, no solo perros. Bichos, personas, serpientes… Bueno, esclavos sexuales, no sé hasta qué punto, pero sí que molaría algo rollo de… ¿Te haces el museo de Animal Crossing? Mira, podrían coger Animal Crossing que fuese solo museo, ¿vale? Y sea, cuidar a las especies que te vas encontrando tú en tus… ¿Cuánto daño ha hecho los tamaguchis, tío? Me cago en la leche. Y los más cuidando y todo eso. Estaría guapo. Bueno… No es un punto, es un punto. Bueno, no sé yo, eh. No lo veo yo. Imagina ser poligonero. ¿Os acordáis de los títulos de Imagina? Es de Imagina. He saltado bien. Vale, imagina pasar a la fase 1. Eso es un… Y sale, ¿sabes? Rollo Madrid. Te lo vamos quitando siempre. Ah, este sí que juegue, tío. Este sí que juegue el Wave Race. El Wave Race era muy divertido. Wave Race 64, yo creo que tendría que estar. Tendría que ser, ¿no? Aquí vemos como… Está muy guapo, ¿eh? Se ve muy bien porque lo está emulando, ¿vale? Ya sabéis que ese es muy del rollo Wave Race bastante y está muy divertido y mama mucho de eso. Entonces, tener otro título parecido, sí, estaría guay, pero que ya los hay parecidos. ¿Lo jugasteis en recreativa? No, tío. Pero, o sea, sí, creo que sí. Que era la máquina, ¿no? Te subías ahí. Sí, te subías en la lancha esa, en la moto. Sí, sí, sí. Ojo, eh. Ojo, que sí. Sí, pero tal vez que siempre… Qué manía, tío. Bueno, qué manía. Que eso le ha metido el toque futurista, en plan de con trajes espaciales dentro… Tío, ponle traje de normal. En voluntad de normal. Este juego no hace falta. Esto es como de… No, pero está divertido, ¿eh? Yo me lo he pasado y la verdad es que me gustó muchísimo. Parece… Parece… Es como una mezcla entre F0 y el Wave Race. Ahí está. Ahí está. El toque futurista, tío, otra vez. Iba a decir que por aquí esto parece que va a aparecer Eli por un lado con la escopeta y Joel ahí en The Last of Us porque las cañerías aquí, fatal, ¿eh? Es un poco el mundo… Como que el mundo de Doom, después de que haya sanado los demonios, ha caído como mucha lluvia y se ha quedado todo más o menos sin lava pero con agua. Sí, bueno, pero esto es una de las pantallas. Después estás en otra donde es muy bonito todo y con mucho verde. O sea, que… Sí, porque está más dentro de la ciudad. Entonces es como más posapocalíptico, que se ha quedado todo más inundado, ¿no? ¿Es eso? Sí, pero… No, va por fases, ¿eh? Hay fases que de repente es una ciudad que está perfecta, en perfecto estado. Es una historia de ir superándose como el corredor de moto de agua. Dicen por aquí en el chat que es Waterworld. Bueno, oye, yo me quedo con vuestras opiniones que me han importado mucho, la verdad. Son muy importantes. Recuerdo, chicos… Yo quiero saber si tiene Joomla la coleccionista de este juego, pero no, bueno, da igual. Me voy a quedar con la gana. No, me descargué la digital, tío, porque en Japón no me hicieron caso. No sacaron la edición física coleccionista, hijos de puta. Vale, voy a decir un último, porque claro, como siempre hablamos de juegos sin padre, en Funny Games, los juegos sin padre, ¿quiénes son? Los que no tienen padre. Es decir, los juegos de Sega. ¿Dónde van los juegos de Sega? ¿A Microsoft, a Play o a Nintendo? Yo digo a Nintendo. Sonic Adventure, un Sonic Adventure podría estar bien, pero más en la línea del 2, que en la línea de los Force, Unleashed, los… No sé, es que… A mí hace poco me han hecho muy feliz con el State of War Rage. Ha salido hace poco para Switch. ¿Es verdad? Me ha parecido… El juego de Sega y muy mítico del Mega Drive y tal. Me ha hecho muy feliz. Juego arcade… Yo he jugado a muchos juegos a eso, o sea, a muchos juegos de ese estilo de arcade retro, ¿no? Al barrio. De pegar por la calle y tal, entonces me ha hecho muy feliz. Y es de Sega, por ejemplo, y también ha ido a Nintendo en este caso. Oye, pues es que… ¿A dónde voy? Bueno, recordad, chicos… ¿Qué? Echo de Dolphin. Es la segunda vez que lo dices, ya. Sí, estás muy hypeado tú con Echo de Dolphin, eh, Polo. Hubo una etapa traumática con Flipper. Claro, es que… Con Flipper. La filia, sé, Polo. O sea, ten cuidado, que estamos empezando a pensar los furros en forma de delfín, eh. Aquí hay un problema. Polo, después hablamos. Niños, tengo un mes de Ultimate Game Pass aquí, ¿vale? Para vosotros. Ahora lo hacemos con las canicas. Soltamos ahí las canicas a la calle y os lo vais a llevar a los que os quedáis después al post-show, ¿vale? Nada, simplemente quería darle gracias al team de hoy de Anpopular Opinion de estas sagas que devolverá Nintendo. Dejándonos vosotros también los comentarios algunas, para que nosotros las comentemos en esta parte final. Gracias, Polo, por tu presencia, tu pe y gracia. Gracias. Gracias, Jun, por tu barba, tu sabiduría y tus coleccionistas. Nada, pido perdón a Betesda, siempre. Y nada, gracias, Blessur, cuando tú quieras. Es un placer, ya sabéis que me ha encantado y cuando queráis, aquí me tenéis. Es un placer disfrutar juntos de lo que nos gusta que se los videojuegos, tío, de verdad. Ahí está, pues nada, Blessur, muchas gracias, tío. Vamos a hacer el sorteo ahora. Te liberamos, Blessur, si quieres. Vale, ok, sí, voy a hacer más sexy. De hecho, voy a viciar ahora un poquito. Dale caña, bueno, pues luego te mandamos a la gente. Chao, Blessur. Vale, chao, cracks. Chao. Y bueno, amigos, como siempre en Funny Games, dejamos para el recuerdo grandes frases, como ha habido hoy. Tipo, yo también lo tengo. Es lo que dice Jumlan siempre. Yo también la tengo. Es que tenéis que pensar, tenéis que pensar, amigos, cuando estáis hablando con un grupo de gente, no va todo sobre vosotros, ¿sabes? Cuando hay más gente alrededor, no siempre tenéis que ser el que lo tiene todo. No siempre tenéis que ser el que lo llegue, lo tenga todo siempre ahí. Podéis ser el que no tiene nada, podéis ser Steve Kerr de Mike el Jordan o el John Paxton, también. Que meta una canastilla, pero que sea una canasta de puta madre. No siempre en plan de yo metí una canasta. No, hay que ser limpio y aseado y sobre todo humilde, como el pescado. Dicho esto, gracias. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Esto es Funny Games.